Andrea Valdir y Felipe Saruma se han convertido en una de las parejas de generaciones de contenido más comentadas de los últimos años, sobre todo por los lujos en los que viven, los regalos que se hacen, los viajes que comparten, entre otros. Aunque esta relación fue una sorpresa para los seguidores de ambos, salió a la luz poco antes de la asuntuosa boda en abril del año pasado. Hace poco se desataron rumores que indicarían que la pareja estaría pasando por un momento de crisis en su matrimonio, ya que no se han vuelto a dejar ver juntos en las redes sociales, lo que ha llevado a sus seguidores a que digan que no están compartiendo la misma cama. Valdir encendió más la hoguera al decir con una de sus historias en las que sale casi sin voz, que se está mudando de la lujosa casa que compartía con Saruma y ahora vivirá en un apartamento. En la historia de Instagram reveló algunos detalles pero no mencionó a Felipe, ha estado en la mudanza, ha pasado unas cosas al apartamento, me cogió la lluvia, los climas no ayudan y no he podido hablar, entonces por eso estoy un poquito perdida en estos días, les voy a mostrar todo cómo quedó ese apartamento, cómo lo decoré, cómo lo quise, a mí me gustó, le puse otro cuarto a las chicas, entonces va a ser muy lindo, ya van a ver. Sin embargo, ese no ha sido el único detalle que ha generado los rumores, sino que también esta ya no usa la niño de matrimonio. Cuando me adelgacé me quedó grande, es más, me cabe otro dedo, hay que mandarlo a arreglar machi, esa fue la adelgazada tan berraca que me pegué, que me sale y para no perderlo yo lo guardé, pero es divino, habría explicado a través de sus redes sociales.